NANCY ON THE TRACK Se uso se facali Saulo vaca eva fa so me yo ma fofo a se yo cango a fuese y maile a ma Fofo la yo ma soy soy moila le lo que papi ma fai un manga eco ufakashi Seufo y yo pican a vuelo que le mafo an a leo bau a luo a cuese uso sao De eo que le i a lu lo que ngofo ngofo a cuefa a kadi kadi a tu le pala a au K-k-k-k-kadi con le la ou a du waku le goi u Si a que si a que yo lo o fua e pode me a la uam a cu Opa uo a cu lo o de peseo leo la uam a mu May feel a leo me a hola Yes I love you too K-k-k-i ala fa a pisa-pisa Wale a mga iamay a tang a kalok e may fua a hinga Memo ngupi pa e na mafa gira ke leo kifinga Kiyo sumay la balao uso yaw ka fai lama fai lang sao sao Wai suya a yengi ko e na samala K-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k Vali mga iamay , oti yelN, oti yelN, oti yel, xe iAL C-k-k-ícia k-ka wala wany nga e K-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-alofi ag Wah-yin, l'ong-long la win hua któ c-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-kik-k-k-k-k-k fai-n hang water Masiya ho yung ahupop malibay game yaw le batendo Pai mai tómalas y que le vuelva como le a foa O a uriko polo más de foa Se usó, se hagan y can Se usó, se hagan y can Kakulikuri Se usó, se hagan y can Se hua, se selekí Se usó, se hagan y can Pauta, guapela, olé maudí Pape, oye, uomo, oye, uke, uke, se le hay O de calón hay fai, y de que leo, ma' fofón hay Pero velo, ma' cuí, foy le usó, o cargón O ma' cué, papá, ua, ori kai Yo pa' y acu, vay pa' gipi, guam a iri sain Yo, Nancy Barios Me lo va, voy a ir, voy a ir, se alma, ay a Ay, chau Pero, umay, umay, umay Se usó, se hagan y can Se hagan y can Se usó, se hagan y can 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 No, no, no Si el foco y yo pican a huele que le mafo a analeo Bambalu a cuwe se ususau De yo que leía lulo que en ofo, en ofo A puefa a cali cali a culibala a uu This is a Shackhouse Production Pueblo